Aprender a usar un computador, poder crear su correo electrónico, redactar un correo en Word y poder enviarlo. Esa es una información y una capacitación básica que nuestros alumnos hoy día, sobre todo de rubros, de agroalimentación, productores de hortalizas, necesitaban. Y a pedido de la oficina agrícola de nuestra municipalidad, como Colina Emprende, desarrollamos este curso que hoy día estamos certificando con éxito. Esto nació de los mismos agricultores, nos pidieron en nuestro programa que se incluyera una capacitación para que ellos aprendieran a ocupar el computador, a ocupar el teléfono. A mí me sirvió porque yo casi no sabía ni ocuparlo de ninguna forma. Para mí esto fue genial, aprendí a abrir un computador, a prenderlo y a digitar cartas. A mí me gustó porque yo no sabía ni siquiera prender el computador. Me sirvió bastante. Lo más que me gustó porque uno puede navegar y ya hay punto de tejido.